Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias es, verás en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Llegando a ti con impacto, con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a la edición del viernes 23 de agosto de 2024 de Estas son las noticias. De nuestro estudio en la ciudad de Meicon, Georgia, les habla Joar Martínez. Y esta semana hablaremos con Rodney Mason sobre la comida ancestral africana. Y también hablaremos con Laura Gómez de Meico para Todos. Eso y mucho más en Estas son las noticias. Tus noticieros verás, confiable y pertinente, llegando a ti con impacto. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Meicon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Meicon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Meicon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias, Smiley, por su sintonía el día de hoy. Queremos que usted sea parte de nuestras noticias. Si usted sabe de un evento o graba algún suceso que pasa en nuestra ciudad o condado y usted cree que es pertinente para todos conocerlos, pues grábelo con su teléfono celular y envíelo junto con una nota explicando lo que grabó. La mejor manera de enviarlo es por WhatsApp al siguiente número 478-747-3865 o vía e-mail a quepasa39.nsn.com Y como cada semana los invitamos a que se suscriba a nuestro canal por YouTube. Nos encuentra como estas son las Noticias México. Y comenzamos las noticias de esta semana con una nota para los residentes de Fort Valley. Después de anunciar la anulación de las multas, la policía de Fort Valley dice que las multas por exceso de velocidad eran válidas desde el principio. Si bien no explicaron qué pasó, el jefe de la policía de Fort Valley, DJ Flores, dijo que un comunicado de prensa que en realidad cumplieron con la normativa todo el tiempo. Así que si recientemente recibe una multa por exceso de velocidad de la policía de Fort Valley, tendrá que pagarla. Este mes, el jefe de la policía, DJ Flores, nos dijo que estaban desestimando más de 100 multas emitidas por los oficiales. Todas las multas por velocidad desde el principio de año hasta el día de hoy fueron invalidadas. Así lo dijo Flores en ese momento. El motivo dijo que la certificación estatal de los dispositivos de radar habían caducado y por lo tanto las multas no eran válidas. Ahora, Flores dijo que estaban equivocados. No explica cómo sucedió eso, pero dijo que recibió información errónea sobre el proceso estatal. En una declaración publicada durante el fin de semana, Flores dijo que el departamento siempre estuvo en buena posición con el Estado, así que debe pagar las multas. Y seguimos con el recorrido por las diferentes ciudades y condados del centro de Georgia. El señor Wright aporta una gran experiencia y un historial comprobado de excelencia en el liderazgo del servicio de bomberos. Así se lee en el anuncio. Estamos seguros de que la experiencia fortalecerá aún más nuestro departamento de bomberos y garantizará la seguridad y bienestar continua de nuestra comunidad. Según el anuncio, el jefe Wright aporta más de tres décadas de experiencia al cargo. Ocupó puestos claves en el departamento de bomberos de Savannah, el centro de capacitación en seguridad pública de Georgia, el cuerpo de bomberos de Rockdale y el servicio de bomberos de Riverdale, donde se desempeñó como jefe de bomberos desde octubre de 2020 hasta julio de 2024. Y la policía de Warner Robins le tiene una invitación a toda la comunidad. Ellos se han asociado con Boyango para presentar Biscuit and Baggett, que se puede traducir como panecillos e insignias. La policía quiere que pase por Boyango para tomar una galleta y conocer los oficiales del departamento de policía de la ciudad de Warner Robins. Esto será el viernes 6 de septiembre de 2024, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en el Boyango, ubicado en el 850 Highway 96 Warner Robins, Georgia. Mujer, te ofrecemos tratamientos para mantenerte bella. Be Unique Aesthetic y Diana Ortega te ofrecen drenaje linfático, que es un masaje drenante, enérgico y reductor, que mediante maniobras manuales te moldearán el cuerpo de una forma natural, reduciendo la retención, celulitis y grasa de la zona. El masaje drenaje moldeador se creó hace más de 10 años en Brasil por especialistas para conseguir el cuerpo reloj de arena. Es la combinación del drenaje linfático con el masaje moldeador o reductor. También ofrecemos el laminado de cejas, que es un tratamiento estético semipermanente, que logra un efecto de ceja peinada, fijando el pelo hacia arriba y usando ena para darle más color tanto al pelo como a la piel, dándole así forma a la ceja. Y recuerden, también tenemos lipolaser, tratamiento para piel flácida y micropigmentación de cejas. Be Unique Aesthetic, 1109 Russell Parkway, Warner Robins, Georgia, teléfono 478-508-6796. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Y la próxima nota es sobre la ciudad de Perry en Georgia, que recibió un reconocimiento muy importante, pues el Festival Internacional de la Ciudad de Perry ha sido nombrado como uno de los eventos más emblemáticos del suroeste de los Estados Unidos para el año 2024 por la Sociedad de Turismo del Sureste. Este prestigioso reconocimiento destaca el festival entre los principales eventos de la región, celebrando su excelencia en el turismo y la participación comunitaria. Los eventos emblemáticos del sureste, anteriormente conocidos como los Premios a los 20 Mejores Festivales y Eventos, se presentaron durante la celebración del 40º aniversario de la Sociedad Turística del Suroeste en 2023. Desde 1985, esta sociedad ha reconocido los eventos destacados en todo el suroeste. Y estamos muy orgullosos de que Perry se encuentre entre ellos. El Festival Internacional de Perry de este año se llevará a cabo el día sábado 28 de septiembre en el Centro Histórico de Perry. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel, junto a su personal, te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Seguimos el recorrido por las diferentes ciudades y condados de nuestra región. Y se informa que Houston Hair Care, un sistema de salud comunitario sin fines de lucro, ubicado en Warner Robins, y Emory Hair Care, un sistema de salud académico integral en Atlanta, anunciaron que firmaron una carta de intención no vinculante para que Houston Care se una a Emory Hair Care. Con la firma de la carta, las partes iniciarán un proceso para explorar la posible afiliación. Esperan firmar un acuerdo definitivo y cerrar la transacción para el año 2025, sujeto a la finalización de todas las revisiones regulatorias necesarias y al cumplimiento de todas las condiciones de cierre. Emory Hair Care, con casi 24.000 empleados y 11 hospitales, es el sistema de salud académico más completo de Georgia. En todo el sistema, cuentan con 2.796 camas para pacientes, más de 3.450 médicos, que ejercen en más de 70 especialidades y prestan servicio en el área metropolitana de Atlanta y Georgia. También brinda servicios en el área metropolitana de Georgia a través de la empresa conjunta St. Francis Emory Hair Care en Columbus, seis hospitales afiliados regionales y su red de médicos clínicamente integrada. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Y seguimos con más noticias. Y el alcalde de Macon, Lester Miller, anunció e invita a la comunidad a desempolvar sus zapatillas, sneakers, tenis o deportivos y sacar a relucir los movimientos de baile. El viernes 22 de noviembre es el último día para comprar entradas y no se venderán en la puerta, ni se venderán boletos individuales para las mesas. Tendrá que comprar una mesa completa o podrá observar desde el balcón por 40 dólares. El baile se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre en el Auditorio de la Universidad de México, ubicado en el 415 Fair Street, y esto será desde las 8 hasta las 11 p.m. Veamos el momento en que se hizo el anuncio. I hope you'll be dancing your way and making City Auditorium with me and the rest of our amazing community. This is our time to celebrate, celebrate our success this year, and celebrate each other. You know, the last two Mayors Balls have been a very incredible, rewarding experience, and that's all because of everyone today here with us and all those that are watching at home. This is also a very important opportunity to help our students in our community, and one that I'm most proud of. Proceeds raised from this ball would go towards the Lester M. Miller Academic Scholarship. Last year we awarded students thousands of dollars in scholarships, three students. This year we've increased our goal to continue that great effort with all the hopes of these ticket sales that we have this year and the people having a good time, and we want to double that number to six. Please help me welcome to Mayor's Ball Committee Chair Andrea Cook. Andrea? Thank you, Mayor Miller. So we are incredibly excited to have this inclusive event back. Tables and tickets are on sale right now. This year you won't be able to purchase individual seats at a table, so we highly encourage people to get your friends, your business partners, and organizations together and become a table sponsor. You can also always purchase a balcony seat, which allows you to enjoy all the festivities for $40. Vengo de Honduras. Ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad. De repente miré un flyer donde decía, termines tu high school. Y en letras grandes, español, dije yo, ¿será posible? Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hijo. Y la Fundación NIGHT recientemente anunció los ganadores de un certamen anual titulado NIGHT Emerging City Champions. Y una de las ganadoras fue Laura Gómez, originada de Bogotá, Colombia, donde fundó Jóvenes por la Vida, una organización sin fines de lucro que apoya una mejor movilidad urbana a través de la participación de los jóvenes. El proyecto MECOM for Everyone, MECOM para Todos, de Laura, comprende dos componentes interconectados. Mejorar la accesibilidad para todos con un enfoque particular en los niños y las familias y fomentar una mayor participación de la comunidad hispana en el centro de MECOM. Mi proyecto se llama MECOM for Everyone, MECOM para Todos. Bueno, la intención del proyecto es que la comunidad latina e hispana de aquí de MECOM pueda disfrutar más de los espacios públicos tan bonitos que tiene el downtown de MECOM actualmente. Recientemente este downtown fue nominado como uno de los mejores de Estados Unidos, pero vemos muy poca presencia de hispanos y de latinos aquí en el downtown. La idea del proyecto es hacer actividades de encuentro con las familias, con los niños, para que se disfrute más de este ambiente tan bonito que tenemos acá en el downtown. He tenido algunas conversaciones con mis amigos, los colombianos que conozco aquí de MECOM, mi propia familia que está aquí, que son mexicanos, y he estado hablando también con la persona encargada de Ignite Foundation aquí en MECOM y me está conectando con distintas personas como Moisés. Tiene también planes de conectarme también con otras organizaciones o medios de comunicación que están trabajando con la comunidad hispana y latina, pero honestamente estoy en el proceso y pues estoy abierta a ser contactada o contactarme con las personas de la comunidad de cualquier país de Latinoamérica o de habla hispana que quiera contribuir al proyecto, participar en las actividades. Realmente cualquier apoyo es bien recibido y pues la idea nuevamente es que nosotros nos sintamos también dueños de esta ciudad y de este downtown. Bueno, la verdad lo que he visto de MECOM es que es una ciudad en crecimiento, es una ciudad que realmente le está apostando a como a regenerarse. No he vivido mucho tiempo acá, pero me han contado pues que el downtown antes era distinto, que tal vez la gente no venía mucho a pasar tiempo acá por dinámicas sociales que había en el downtown, pero pues veo que ahora es un espacio muy agradable que obviamente puede seguir mejorando y pues esa es justamente la idea de estos proyectos. Entonces ver como esa intención de mejorar y de crecer en la ciudad y de brindarle oportunidades a los que llegamos de otros lugares me parece algo muy bonito de MECOM. Bueno, me pueden contactar a mi correo electrónico es LADGOMEZ, con Z, R-O, arroba gmail punto com o a mi Instagram es L-A-U-D-GOMEZ-R. Ahí en cualquiera de esos dos medios pueden contactarme y estaré muy emocionada de recibir sus mensajes, sus ideas o sus propuestas. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Llegando a ti con impacto. Vengo de Honduras. Ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad. De repente miré un flyer donde decía termines tu high school y en letras grandes español dije yo, ¿será posible? Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hijo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org Y el pasado domingo 18 de agosto se llevó a cabo un evento sobre comida con orígenes africanos. En el evento hubo pláticas sobre comida, también una exhibición de arte y todo lo que estaba relacionado con la comida. El evento destacó la participación de la comida cubana a nuestra dieta con influencias africanas. El buffet fue servido por Island Cuban Café. Hablamos con Romney Mason acerca de este evento. Hoy hemos tenido el jubile, es nuestro tercer evento, el tercer evento, el tercer evento de la literatura aquí en Macon, Georgia, touchando con ancestral alimentos, principalmente Pan-African, African alimentos, pero hablamos, hablamos, hablamos de un discurso que hablamos de un variedad de backgrounds sobre Pan-African alimentos, culturamente apropiado alimentos, localmente grown alimentos, y mejorando la forma que alimentamos en un día en un día. Hoy fue un paso, mañana será otro paso, y no vamos a volver a cumplirlo, porque siempre tendremos nuevos desafíos a través de la comida. Pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos, y así que hoy fue genial para eso. Right, so the artists were featuring food-related art. If you look at all the images that were shared, it had a connection with food, and largely how Africans impacted the way food is in this specific country, right? You can't have the food that we have today without having Africans who were brought here as enslaved people, and now their food ways live on through, you know, the continued food ways of their descendants, right? So, I guess if I had to say what we want to see more of is, we want to see more groups. We want to see Cubans show up at the event, and not just preparing the food, but also sharing their stories about their food, and Puerto Rico, and Dominican, and Haiti, and Jamaica, and Brazil, and every food way, we want to have those conversations. We had the same Cuban Island Cafe last year at our event, and this year we just chose to feature them because Cuban food, it encompasses everything. Like what we would call soul food, it's like Caribbean soul food, and there's really no distinction between black and white. Cubans are just one big group of people, so we'll have them again next year, too. And if you have the right to vote, we remind you that the first thing you have to do is register. In the next video, you explain how to do it. Don't lose the opportunity. Do you want to lose the day of the election? Don't worry, we're going to register to vote in Georgia. First of all, you have to be a state of the United States. Do you live in Georgia? Perfect. You have at least 17,5 years, without a doubt. And the most important, you can't be able to be a crime for a serious crime. If you do with these requirements, you're ready. Now comes the quick part. Visit the website of the Secretary of State of Georgia. Do you need your license to conduct or the number of your identification? Do you have identification? No problem. You can register a certificate of registration and send it by mail. Do you need a little more time? No worries. You can register when you renew your license to conduct or in many offices. Super easy, right? Once you are registered, verify your state in line to ensure that everything is in order. And that's all. Now you're ready to mark the difference in the day of the election. Do you have friends that also need to register? Share this video and help us. Together, we can do that every vote. This is the news. This is the news. Confiable. Pertinente. Llegando a ti con impacto. Si a usted le pagan de forma electrónica por un negocio secundario, una pequeña empresa o la venta de artículos en línea, podría tener que pagar impuestos. Aplicaciones de pago y los mercados en línea podrían emitir un formulario 1099K informándole a usted y al IRS cuánto dinero recibió por vender cosas o prestar un servicio. Si usted genera ingresos a través de estas actividades, se considera ingreso tributable. Usted puede usar el formulario 1099K junto a otros registros para determinar cuánto debe en impuestos. Recuerde que todos los ingresos, independientemente de su cantidad, están sujetos a impuestos a menos que la ley diga lo contrario y aunque no reciba el formulario 1099K. Si recibe dinero de alguien como regalo, reembolso o devolución de otros gastos personales, ese dinero no está sujeto a impuestos. Cuando sea posible, registre estas transacciones como personales en aplicaciones y sitios web. Llevar un buen registro a lo largo del año le ayudará cuando llegue el momento de presentar su declaración de impuestos. Para más información que incluye qué debe hacer si recibe un formulario 1099K por error o si la información en su formulario es incorrecta, visite irs.gov-1099K. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia les habló Joar Martínez. Cuídense mucho, los espero en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. médicos. Última Gracias por ver el video.